Desde Donostigán, 1.286 metros, aquí en Urbía. Ahí están las vistas hacia Archamburu, ahí es Archamburu, de allí vengo. Ahí está la cima. Los picos grandes, los centrales, están parando las nubes que vienen de la costa, aquí tenemos la fonda. Macorra, ahí al fondo, esta es la sierra de Urquilla, y ahí al fondo ya el parque eólico de la sierra de Alguea. Ahí también se ve Aranzazu, desde donde vengo.